Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con MarianRabbit. Estoy aquí ya donde lo dejé. Vamos a interactuar rapidito. Selección de círculo y girar círculo. Ah, vale, vale. Cada giro... Vale, vale, vale. Pues esto es ir girando. Aquí ya han enlazado todos. Ah, pero no me sirve solo con eso. Tiene que ser también el de fuera, que el de fuera no se gira. Esto ya enlaza. Nada, es fácil. Al final no hay varias posibilidades. Cuando se cruzan las líneas, se cruzaron. No hay más. Listo. Bastante sencillo, la verdad. Un gran mecanismo. Has activado la puerta, está abierta. Astros y estrellas. Al fin podremos llegar al último piso. Vale. Porque ahora se me duplica el audio. Me ha parecido como que se me duplicaba el audio. No sé qué ha pasado. Se me ha duplicado así de repente el audio. ¿Por qué se me duplica ahora el audio de esto? No. No sé qué ha pasado. De repente se me duplica el audio del juego. No sé si lo vais a escuchar bien o no. Vale. Ahora no se duplica. Pero no es lo suyo. Deprisa. Pero primero las paredes. Primero las paredes. A ver si va a haber algo... Segretito. Ahora no sé yo. Pero creo que está un poco alto. El sonido. Le he bajado. He tratado de bajarlo un poquito. Bueno. No hay ninguna pared. Vamos a entrar aquí. Creo que va a ser el último vídeo de hoy. Quiero meterme en la camita. Que mañana hay que trabajar en... Vale. No veo nada en especial por aquí que puedo investigar. Ahora ve el sonido un poco con delay. Voy a actualizar la capturadora. Un segundín. Vale. Ya debería estar. Vale. Vamos a ver esto. Parece un cruce entre un nebula rajo enfadado y una masa angosta con un mosqueo de cuidado. He de admitir que estoy perplejo. No me he enterado de nada de los animales que han dicho. Vale. Vale. ¿Se gustan? Se gustan. ¿Se unan nosotros? ¿O qué? Media nocta. Edge, estás aquí. Sabía que aparecerías, aunque fuese a última hora. Suelta la chiquilla, media nocta, ven con nosotros, es tu mejor opción y lo sabes. ¿Son estos tus nuevos amigos? Igual deberías ponerlos sobre aviso. Al fin y al cabo, tú y yo éramos amigos antes y quizá aún lo seamos. ¡Oh! Pero si acabáis de llegar en la diversión, no ha hecho más que empezar. Podría hacer que se fuera, no podría hacer que se fuera ni aunque quisiera. O sea, las amigas de verdad no se van y te hacen el vacío Edge. Pues eso. Se ha metido dentro el Kraken, cara a barril. Vale, vamos a investigar a ver si hay aquí algo antes de darle a la batallita. Habla como si nada, si no estuviese ahí el Orión y ya está con nosotros. No he visto, no he visto nada para darle. Esto se desactivará después. Biblioteca de media nocta. Vamos para allá. Biblioteca de media nocta es lo nuestro. Será... Rabid Daisy, ¿no? Es Rabid Daisy. ¿Verdad? 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 biblioteca media nocta derrota media nocta, vale, no es necesario el resto si son todos cerditos y bombas me dan igual, podré usar a la rabbit, vale rabbit daisy la puedo usar estamos todos curaditos, vamos a darle aquí, que entiendo que estos siguen siendo débiles al lodo y esta que es débil resistente a congelación, nada más tenemos aquí de los pesados de fuego necesitaré salpicadura y lodo, realmente salpicadura y lodo vale, vamos a darle a esto un momento, ¿puedo ponerle spark? no, bloqueado vale, ah, pero si que puedo darle puedo dárselos vale vale, pues nada mal salpicar lodo me falta ah, no, está aquí vale y cuál me falta congelaciones resistentes así que nada vamos a poner protección a lo mejor para este porque o reflejo incluso vamos a poner es que me interesa el ataque descarga vamos a poner reflejo en vez de acelerón descarga creo que va a ser mejor vale y vamos a ir así no sé cuánto pega la medianocta yo quería leer dice la otra podemos bajar por aquí una bombita bueno, vamos a ir primero con Edge es que me da mucha rabia que con Edge solo puedo golpear a un cerdo no, vamos a ir joe, que rabia tío vamos a saltar vale mira ahora el acelero me hubiese venido bien golpeamos 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 y nada mal y con esto ¿qué? salto hacia abajo me quedo aquí puedo poner estos aquí si pongo esto aquí le afecta a Edge si le afecta a Edge pues vamos a darle esto y esto ¿qué hace? bloquea los enemigos afectados por el efecto de éstasis no se pueden mover disparar ni usar técnicas vale si sufren daño el efecto el efecto se disipa vale vamos a hacer esto vamos a proteger a Edge un poquito y con esta no puedo llegar a la otra ¿por qué? vale vamos a ir con Luigi salto salto activo esto daño eléctrico o esto 260 288 pues vamos a darle el del agua es resistente a la congelación porque es que la técnica me da un poquito igual la técnica me da un poquito igual porque seguro se mueve otro antes de lo que a mí me interesa ahora sí que sí con esta con esta voy a ir eliminando las cosas de abajo ah es recto pensé que lanzaba así pum 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 con este le mato sí le mato entonces me voy a quedar aquí y le voy a matar no me lo puedo creer no me he fijado bien pero antes de lanzar esto sí le disparo vale pues le voy a dar tal que aquí y que se queme un poquito y se corre para arriba bueno se corre ya me entendéis y se queda con poca vida eh esta bomba no nos va a hacer nada no me hace mucho daño venga salta desde ahí doble golpe me ha dolido más a mí que a ti manda huevos a ver a ver a ver si es que ya está muerta acelerones le mato a quien me ha hecho daño a Edge pues vamos a curarnos si hago acelerones eléctricos turbo carga a todos por lo que sea es que le mato eh ya está le mato es que no me voy a enrollar solo tengo que matar a esta pum ya está si tendrá segunda parte tiene pinta ¿no? segunda parte segunda parte derrota media noctal nos ha movido de escenario vale esto ya es más lejos a ver ¿puedo con todos llegar a las estas? no con Luigi no puedo con Edge tampoco y con esta sí pero amigo ¿qué haces aquí escondido? vamos con esta a ver vamos primero a quitar a esta no vaya a ser ¿no tienes doble acelerón? cago en la mar salada a ver ni me he fijado hay otro ahí arriba una bomba que me tardará mil años en llegar tenemos otro aquí perro del infierno el de aquí arriba me afecta poco pero este de aquí sí que me afecta vamos a ver con Luigi le puedo dar en ningún momento te voy a dar no vamos a ir con Edge a por este se nota una barbaridad lo de vale me voy a quedar tal que aquí no le doy tal que aquí sí me aseguro de darle esta vez voy a activarme la técnica es que yo creo que eso sí que va a llegar una de las bombas sí que me va a llegar con Luigi ¿qué puedo hacer con Luigi? ¿a quién puedo atacar con Luigi? puedo atacar a este y ya está es que no puedo moverme gran cosa vamos con esto y la bomba se va a acercar así que vamos a darle con esto con Edge no puedo hacer nada más con esta ¿cuánto le quito? le quito poquito y con esta y con esta pues vamos a matar a este y al principio críticos le da el arma no pues vamos a activar la protección no vaya a ser y con la rabid no hace falta curar vamos a darle con esto quemaduras y vamos a darle a esta que se queme un poquito no he visto si hay ahí arriba enemigos la verdad se teletransporta ochocientos y pico vale 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 me me renta tanquear con esta ¿no? vamos a subir a Edge esta tiene daño vamos a ponernos aquí con ella curamos a estos tres por poco que sea vale lo que puedo hacer es esto entonces con Edge no llego ah bueno si si pongo esto así con Edge pongo esto tengo esto no es mucho pero algo es acelerón 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 y con esta a ver con Luigi puedo atacar a alguien es que la medianocte ya está muerta y con esta puedo atacar a alguien vamos a hacerle esto vamos a hacerle esto pero bueno me queda otro no me queda otro vamos a darle el placer de matarla a Edge la tercera fase vale vamos a otra fase ya vamos por el minuto 25 derrotar a medianocte otra vez uno dos veo dos de estos de largo alcance bailemos esto donde nos deja no le mato a ver no vamos a protegernos que la otra se mueve mucho lo típico vamos a dejar vamos a dejar a Luigi atrás para que el resto vale vale por ahora este se queda aquí Edge Luigi te movemos tal que aquí Edge ahí le doy a los dos no le golpearía fíjate lo que te digo que con este me voy a activar el reflejo en vez de la habilidad suya este lo mejor que puedo hacer es dejarlo aquí pues ahora que tengo ya que estoy le mato ¿no? ¿hay otro del otro lado? no vamos a entrar vamos a entrar aquí y sin duda creo que lo mejor que puedo hacer es dejar esta así y este morir con Rabbid Pitch con Rabbid Pitch puedo hacer muchas cosas tío ¿hay algún enemigo? a ver por esta zona si pudiese llegar por aquí por aquí por aquí me da igual hago el salto con esta disparo este de aquí arriba que lo que puedo hacer es saltarme me comería algo de daño pero bueno pues mira vamos a curarnos y tengo que matar a esta pero si mato a otro más pues mejor que mejor ¿no? mira con un poco de suerte mato a este bueno el alcance de este arma es brutal y con Luigi ¿qué? no hago nada no hago nada de nada con Luigi voy a quedarme aquí y porque me da no sé qué vamos a activar esto por si tal pero no tengo a quien atacar así que vamos a darle al turno y listo pues mira eso que ha hecho Luigi no sirve de mucho pero algo es el reflejo le mata no es un gran movimiento pero algo es la tía se quedó ahí me quedo tal que aquí este la que con este la puedo dispararle y a la otra no le alcanzo pues espera con este la necesito moverme si este no llega hago con este pues macho que rabia que no me fijo en las líneas bloqueamos bueno pero el bloqueo lo vamos a hacer lo último y rabid pitch aquí me interesan los saltos con rabid pitch ya no suelo por curarme oh mama voy a hacer el turbo vamos a ponernos de este lado que el otro ah y al final soy bobo ah bueno vamos a darle lodo le vamos quitando 300 y poco bueno 200 y poco hacemos a ver es que tampoco quiero daño en área del otro con Luigi no puedo dispararle ah si si puedo pues vamos a ver si por casualidad daño eléctrico ah que rabia con esta vamos a hacerle esto y activamos esto a dormir como no se pueden mover acelerón no tienes más acelerones vamos con esta a saltar curamos a todo el equipo el poquito que sea si me olvidaba de los acelerones y tiene 3 con un poco de suerte no es crítico que pena si es crítico y que le mate Edge otra vez vale esta no se aburre de perder o que que romántico batalla superada cristal de energía de actualidad purificada conseguido ya tenemos los dos de este mundo casi llegamos al nivel que buscamos vale 35 minutitos buf siento haberme perdido orión orión cuando he dejado de ser el capitán orión gracias pero una sirena de pega no tiene nada que hacer contra mi rabiz estela yo decía Daisy es estela claro leches y con todos los quehaceres que he de llevar a cabo a lo mejor tú podrás cuidar de nuestros nuevos amigos en su aventura en serio no tengo tiempo para eso tengo que encontrar a estela claro veo que eres fan el parecido resulta espeluznante la verdad pues nosotros también estamos buscando las aves y no nos vendría mal alguien tan entusiasta no sé si me explico sí bueno vale me sirve me apunta capitán orión gracias por todo estarás orgulloso a mí te lo prometo ya lo estoy bueno tú asegúrate de tener mucho cuidado es una orden sí mi capitán ya tenemos suficiente energía de oscuridad purificada para crear un túnel de curvatura a principaleta principaleta vale vale casi nivel 17 17 a veces estela se ha obtenido aspectos vale es que son solo aspectos de arma tío sabía yo que iba a ver algo eh eh y esta tubería ¿por qué llevo a estela no quiero llevar a estela quiero llevar a mi rapid pitch mi equipo está muy bien formado la verdad a ver los puedo ir moviendo pero en este caso no me interesa vale aquí nos queda limpiar esto pero no quería yo dejar de perder me flipa sigue explorando la galaxia el palacio invernal vale lo voy a ir dejando por aquí vamos la diva y devora libros vamos a ver solo un segundito sigue explorando la galaxia tal esto y tengo otro aquí desatasca las tuberías vale 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 y después esto me queda el cazafantasmas si hago esta que tengo aquí dentro y hago el cazafantasmas si hago esa me refiero ya tengo el nivel 17 para el cazafantasmas que es nivel 17 entonces ya estamos ahí igualados de nivel así que nada espero que os haya ayudado que os haya divertido que os haya entretenido este videito que al final son 40 minutazos y nada espero que una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente video no me faléis